Justa Combate entre dos caballeros armados con lanza que se realizaba como entrenamiento o como exhibición en un festejo durante la Edad Media. Lucha o enfrentamiento entre dos o más personas en que se mide la fuerza física, la capacidad intelectual u otras habilidades. Competición literaria Suscríbete y dale a like para más vídeos.